Música Buenos días a todos en la presentación del balance de incendios, sobre todo en el periodo de máxima alerta. ¿Cómo calificamos este año? Pues satisfactorio, pero no triunfalista. Satisfacción, pero no triunfalismo. Satisfacción porque el número de hectáreas de superficie quemada es menor que en otros años, lo cual viene motivado, por un lado, por la eficacia del operativo atendiendo a ese incendio, y por otro lado, la climatología, la meteorología, somos muy conscientes que ha jugado también a nuestro favor. Satisfacción, pero no triunfalismo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo incendios. Solo cinco de cada cien incendios se deben a causas naturales. Cinco de cada cien incendios. O lo que es lo mismo, 95 de cada cien incendios está detrás el hombre. Bien de forma intencionada, el 50%, o bien de forma imprudente o negligente. Una campaña con luces y sombras. Luces, eficacia del operativo, climatología favorable, avisos y alertas de la ciudadanía rápidas, menor superficie quemada y el incremento de los conatos. Dos de cada tres incendios han quedado en conatos, lo que es lo mismo. Dos de cada tres incendios tienen una superficie quemada inferior a la hectárea. Luces, sombras, ha habido incendios. 1.323 incendios. El 95% de los mismos se debe al hombre. Y el 50% de estos son intencionados. Como datos más relevantes, se lo decía antes. 1.323 incendios. Un 16% más que el año anterior. Pero este dato hay que ponerlo en su justo término. ¿Por qué? Porque el dato positivo es que estamos hablando de 27% menos de incendios que la media del último decenio. Este año, 1.323. En la media del último decenio, 1.805. Y otro dato también importante. El 90% de los incendios está por debajo de las 5 hectáreas. Conatos, 895 incendios de menos de una hectárea. Un 13% más que la media del último decenio. Dos de cada tres incendios han quedado en CONATO. Lo que merece una doble valoración. Por otro lado, la rapidez y la inmediatez en el aviso, en la alerta. Y por otro lado, la rapidez de la actuación del operativo. En cuanto a la superficie forestal quemada, 4.504 hectáreas. Un 61% menos que en el año 2013. Y un 77% menos que la media del último decenio. En ese sentido, decir que este año es el mejor año del último decenio. Por provincias, sigue siendo León, Zamora y Salamanca quien acapara la mayor y el mayor porcentaje del número de incendios. Seguido de Ávila, Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Segovia. Grandes incendios. Este año solo hemos tenido en Castilla y León un gran incendio. Que saben ustedes que es superior a las 500 hectáreas en la provincia de Burgos. Concretamente en el entorno de Mecerreyes. Es el año con menor número de grandes incendios del último decenio. Las causas. Hacía antes referencia a ello. El 5% se debe a causas naturales. Fundamentalmente el rayo. Pero es un dato importante. 66 incendios. 66 incendios de los 1.323 se deben exclusivamente a causas naturales. Y el dato negativo, no me canso de repetirlo. El 41% por negligencia o imprudencia. Y el 50% de ese 95% restante es intencionado. En 20 ocasiones los medios de Castilla y León han apoyado a otras comunidades autónomas y Portugal. Se han empleado medios aéreos en la extinción de 505 incendios. Un total del 38% del total de los incendios. Y para terminar, destacar ningún daño personal apreciable en esta campaña. Y como no, no me canso de repetirlo. Las gracias, el agradecimiento. En primer lugar, a los ciudadanos. A aquellos que han actuado con inmediatez y con rapidez a la hora de alertar y de avisar en el momento que había humo o había unas llamas. Agradecimiento al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agradecimiento a todos y a cada uno de los ayuntamientos y a todas y a cada una de las diputaciones provinciales. Agradecimiento también a la Unidad Militar de Emergencias, que si bien este año no ha intervenido, siempre ha estado a disposición. Y por otro lado, el operativo de la Junta de Castilla y León ha intervenido en 436 incendios no forestales. Fundamentalmente incendios agrícolas y otros. Y gracias, gracias, lo digo siempre, a esas personas que se juegan la vida por el incendio causado por otros. A todos y a cada uno de los miembros del operativo de incendios, de lucha contra incendios, aquí en Castilla y León, integrado en nuestra comunidad por más de 4.100 personas, 4.102 personas. Y hay que decir que el peligro de máxima alerta ha finalizado, lo que no significa que el dispositivo, el operativo, no esté también en alerta, porque tenemos el operativo dimensionado a las circunstancias objetivas a lo largo de los 365 días del año. Termino como empecé. Satisfacción, pero no triunfalismo, porque, dense cuenta, podíamos haber cerrado la campaña de lucha contra incendios con tan solo 66 incendios. Con tan solo 66 incendios, que son los que han sido ocasionados por causas naturales.